Bienvenidos y bienvenidos a Bienvenidos a nuestro espacio Hablar de la Bolivia es posible tendiendo puentes de encuentro, un proyecto de la agencia de noticias Fides para dialogar sobre distintos temas relevantes para el país. Hoy presentamos Entrampados por la polarización. ¿Hay salidas para el diálogo? Para analizar este tema contamos con la participación del periodista y ex delegado departamental de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, la abogada y administradora nacional de Centros de Conciliación, Fátima Luna, y la comunicadora y promotora de la cultura de paz de la Fundación UNIR, Gabriela Ugarte. Y creo yo que decirle al poder que dialogue, o decirle al poder que haya una cultura de paz y pacificación, a pesar de que somos pacíficos, la Constitución me dice Bolivia es un Estado pacífico, que ama la paz, ama la vida. Porque todo el mundo dice yo soy pacífico, soy tolerante, pero nos damos la espalda y obviamente le damos un sopapo, le damos un carajazo a alguien que no nos guste. Hernán Cabrera opina que la polarización traspasó los límites de la política para aterrizar en la cotidianidad de la gente que vive en carne propia la confrontación. Y esto también lleva, creo, a ese nivel de polarización en la que todos estamos atrincherados. O sea, yo les cuento desde temas muy minúsculos que no son del poder, que no es narcotráfico, que no es los juicios políticos, que no es o fraude, o en el fraude y fraude y golpe, claro que sí que hay una onda división, hay una onda polarización, porque hay un grueso sector que te repite como el oro, fue golpe de Estado, fue golpe de Estado, repitiendo lo que dice el jefe hasta el último ciudadano. O también los otros dicen, no, fue fraude, fue fraude. Entonces, quiero que ese elemento te da cuenta de que, caramba, estamos sí polarizados, caramba, estamos violentados, caramba, estamos con una fricción permanente, una tensión dialéctica permanente que, en otros casos, raya la violencia. Pero, ¿qué tan cierto es que la polarización política es parte del interés de la ciudadanía? Para Ugarte, esto no es tan cierto. Ella afirma que la polarización es un fenómeno real, pero que se da en espacios políticos, mientras que la gente tiene otras prioridades en su cotidianidad. Yo creo que no podemos imaginar a un país desde una lógica dicotómica. Sí hay escenarios, dimensiones, ámbitos en los cuales la polarización es claramente manifiesta, y esos son los escenarios especialmente políticos. Encuestas desarrolladas por la Fundación Frederick Evers Stimson muestran precisamente de que, si bien está claro y está en evidencia de que hay una polarización en ese ámbito político, pero a la gente, a la ciudadanía en común, esa polarización de pronto no es la prioridad. Esa polarización que sabemos que es vigente, que está en un nivel de latencia, que en algunos momentos seguramente muestra su cara manifiesta, su rostro manifiesto, pero la preocupación de la ciudadanía, quienes están escuchándonos o viéndonos a través de las redes sociales o escuchándonos a través de las ondas de difusión del sistema de información Fides, seguramente son otras. Luna comparte esta opinión. Añade que esta polarización coadyuva a que la población desarrolle una mirada binaria de los conflictos, por muy pequeños que estos sean. Eso genera, en su opinión, la idea de que las personas piensan que todo debe solucionarse por un juicio o una confrontación. Entonces, ahí yo creo que podemos encontrar la polarización en el escenario del encuentro de cualquier tipo de problema, desde el interpersonal. Entonces, me confronto y dicen, me tengo que defender. Esas son las expresiones que encontramos, ¿no? Entonces, tengo que estar preparado porque me va a defender. Entonces, ya de hecho estamos pensando en un ataque. El otro me va a atacar. Entonces, voy haciendo una construcción del enemigo. Cuando tengo un problema, construyo al otro como el enemigo y ahí caemos en la deslegitimación del otro como un otro válido, como un otro que también está en una línea de resolver su conflictividad, ¿no? Entonces, creo que estos escenarios pueden permear también a este conflicto del ciudadano. Y ahí creo que está puesta la mirada y la propuesta de ir gestionando el conflicto. Según los panelistas, existen condiciones estructurales para que la intolerancia, el racismo, la discriminación, el machismo y otros problemas socaven la paz y conviertan a la sociedad en un espacio de confrontación. Según el exdelegado departamental de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, algunas leyes como la 045 contra el racismo y toda forma de discriminación son usadas por el poder como mero discurso político o ideológico, mientras que la justicia se ha convertido en un instrumento de opresión al servicio del gobierno. Para revictimizar al pobre, para ensalzar y ponerle más leña al juego en una falsa lucha, en una falsa dicotomía entre collas versus canta, entre yescas versus ricos, entre negros versus blancos, entre caray versus guaraníes, entre gays versus machotes. Entonces, es la ley que está, es la ley lean, pero es el instrumento que se hace. ¿Cuántas veces han escuchado usted? ¿Verdad? Por cosas niñas que dicen, ah no, me han discriminado. O el colla, o cuántas veces aparece video de los collas allá contra los cambas, y de los cambas contra los collas. Entonces, eso, por ejemplo, es el poder que te da señales, que se utiliza la discriminación del racismo como un discurso político, ideológico, primero para revictimizar, para decirle, ustedes son pobres, ustedes son urbanitos, ustedes son indígenas, ustedes son rebeldes, y esa que le infunde a los cambas. Y aquí también, obviamente, los cambas, porque son sangre blanca, sangre azul, también son contra los migrantes, que ahora se está dando esa figura en Santa Cruz. Para la promotora de la cultura de paz de la Fundación UNIR, el tema central en este complejo panorama es la naturalización de la violencia y cómo este fenómeno usa la polarización como instrumento para imponer la idea de uno sobre la opinión de otro. En lo que es el análisis de los conflictos, la comprensión de, por ejemplo, las percepciones, la comprensión, el manejo de las emociones, el entendimiento de los efectos que tiene, cuán ahondados están los estereotipos, los roles, en fin, nos dan una muestra de cómo manejamos y gestionamos la violencia. Entonces, aquí tenemos, sí, definitivamente, una antítesis entre lo que es paz y lo que es violencia. Y ojo, que no necesariamente el conflicto nos va a llevar a la violencia, pero que lamentablemente, ahora, en nuestros escenarios, esta lógica de, por ejemplo, tener un discurso de odio o un discurso donde lo simbólico y lo cultural se maneja desde una perspectiva violenta, o que, por ejemplo, tengamos condiciones irresueltas de violencia estructural como que tienen que ver con la falta de oportunidades, con una mejora de acceso a servicios que hacen a la violencia estructural, muestra precisamente de que esta percepción respecto a que estamos polarizados tiene un arraigo, tiene unas raíces comunes que hace precisamente a una naturalización de las violencias, la directa, la simbólica y la estructural. Fátima Luna afirma que si el poder político se encuentra confrontado, la falta de condiciones para la sociedad derivará necesariamente en brotes de violencia ante la falta de solución a problemas como la falta de empleo, viviendas, acceso a servicios, entre otros. Entonces, el poder político sí va a estar, digamos, en una condición confrontada, como dicen, ¿no? Cuando dos toros pelean, ¿quién sufre? La tierra. Entonces, esa falta de condiciones va a generar necesariamente brotes de violencia. Sí, cuando hablamos de, como decía Gabriela, de la violencia estructural, no nos vamos a referir a otra cosa que, por ejemplo, cuando hay desempleo, el nivel de desempleo es alto, ¿qué genera eso en el núcleo familiar? Genera un problema que se va a tornar en un conflicto y eso va a ir acrecentando. Cuando no están dadas estas condiciones para la atención de necesidades básicas, probablemente la reacción va a tener que ser, va a tener que ser violenta y cómo controlamos esa violencia. No va a ser otra cosa que dando condiciones para el ejercicio pleno de los derechos. En las actuales condiciones, ¿es posible abrir mínimamente caminos de diálogo? Los analistas coinciden que en el contexto boliviano es mucho más complejo de lo que parece, ya que suena hipotético. Fátima Luna orienta su propuesta a profundizar la educación para la paz, algo que debería ser potenciado en las aulas educativas para revalorizar la presencia de un tercero que haga de conciliador en el conflicto, alguien que también debería existir en las esferas políticas del poder. Si nos vamos a una negociación entre dos que ya estamos delegitimados, probablemente sea altamente desgastante continuar de esa manera. Entonces, ¿por qué no oxigenar esta controversia con permitir un tercero? Creo que hay experiencias muy interesantes en nuestro país que vale la pena también ir aprendiendo de aquello, ¿no? Hay buenas prácticas. Ha habido momentos en los que la institución del defensor, otras instituciones, no para perpetuar, pero sí para poner un oxígeno en ese relacionamiento que permita abrir. De lo contrario, si vamos a estar entre situaciones muy posesionadas, partes muy posesionadas, eso va a ser desgastante. En la perspectiva de Hernán Cabrera, la responsabilidad para un auténtico diálogo es múltiple. Las autoridades de gobierno son las llamadas a encaminar la concertación, mientras que los medios de comunicación deben colaborar con información oportuna y mensajes de paz y tolerancia. Y la tercera vía es definitivamente la oposición. La oposición debe hacer mejor su papel. Probablemente tener una oposición que reacciona al calor del momento, una oposición que no está a la altura de estos acontecimientos. Y el cuarto, yo creo que las instituciones internacionales deberían estar más cerca de Bolivia, pero ya con esa apertura, con esa visión, no ya afincarse lo que pasó en 2019, que esto fue así, esto fue así. No. Yo creo que la Unión Europea, la misma UNO, la OEA y otras instancias deberían más acercarse a Bolivia y tratar de que ellos sean los facilitadores. Finalmente, Gabriela Ugarte cree que las posibles soluciones deben darse a un nivel multidimensional que no solo reúna a actores de una sola esfera como los políticos u organizaciones sociales, porque según la comunicadora, las respuestas no solo pueden darse en el centro, sino también desde la periferia. Me animo a proponer que tenemos que, y en esto retomo, recupero esta necesidad de hacer del diálogo no solamente un método, sino una práctica de vida, pero de vida institucional y de vida individual o personal, por ejemplo. Hacer del diálogo la forma en la cual buscamos el encuentro, y no necesariamente para abrazarnos, porque eso va a ser muy, muy, muy difícil. Tal vez nosotros, tú Nancy, Hernán, Fátima, yo, no lo veamos, porque lo que ha sucedido es tan fuerte que va a ser muy, muy difícil recuperar. No sé si alguna vez lo tuvimos, eso también me queda la duda, porque creo que estas fracturas son tan históricas que no datan de hace 15 años, son inclusive coloniales.